Bueno, nosotros hemos ido paso a paso negociando con China un tratado de libre comercio en los productos que nosotros vemos que son más convenientes de entrar en este tratado. Pero en el ínterim, porque se ha pensado que las relaciones con China son estrictamente económicas y no es así, se han realizado una gran cantidad de eventos, de intercambios culturales, de intercambios de fortalecimiento técnico profesional, de intercambios entre gobiernos sumamente abiertos. Vemos en China una apertura, más allá de que no estábamos acostumbrados a ella por nuestras relaciones históricas con Estados Unidos o con Occidente, con el propio Europa, vemos un mundo nuevo. Vemos un mundo nuevo que no está generado solamente por la cultura milenaria que ellos representan, sino por la cultura actual moderna que ellos están desarrollando. Es completamente diferente, tiene como una vitrina a su propia sociedad de cómo podría ser sin imponérselo a nadie. Y vemos ahí el futuro, de muchas maneras, porque hay desarrollo científico-técnico, porque vemos la erradicación prácticamente de la pobreza, porque vemos que la población tiene acceso a todo lo básico y más allá, y que la tecnología se está también desarrollando de manera armónica con su sociedad sin someterla. Gracias. Gracias.